Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia. Hoy les voy a contar mi experiencia personal con las Andrea Boldrini Pantera. Las estoy usando algunas semanas y les voy a contar un poquito mi apreciación. Andrea Boldrini es una marca francesa, a pesar de que el nombre indica que es italiana. Sí, vienen con una trayectoria larga, desde el 93 más o menos, pero en mercado muy pequeño. En la década del 2000, hacia mediados, empezaron a expandirse un poco más y nosotros las podemos encontrar en la página de PicTV. Las pueden comprar. De hecho, ahora mismo hay rebajas si están interesados. Cuando entren van a ver que el precio tal vez es un poquito más elevado que el promedio de pies de gato. Esto se contrarresta con el hecho de que la suela, la goma que se usa, que es la Rubber Tractor, fórmula propia de Andrea Boldrini, es muy duradera. Tiene partículas de aluminio que le dan mucha durabilidad a la goma, entonces así nos evitamos bastantes resolados. Es de piel, también tiene esta parte sintética y la otra gran ventaja de las Boldrini es la comodidad. Al contrario de otros pies de gato, que uno tiene que calzárselos y usarlos con mucho dolor durante un buen tiempo hasta que se dan, las Boldrini en la primera calzada ya van perfecto. Esto es genial, ponerse los pies de gato y poder salir a escalar enseguida, sin dolor, es un lujo. Es un pie de gato muy agresivo, está pensado bastante para el bloque, para vías desplomadas, pero también con la suela, con el full contact sole que tiene, como ven la puntera es toda continua, no está separada de la suela de abajo de la puntera. Nos dan muchas posibilidades también para las vías más técnicas de presa más fina, de hecho las probé también aquí en sidrana, en paredes más bien verticales o incluso tumbadas. Esta puntera permite mucha movilidad, de hecho tengo que reconocer que me ayudó, yo soy bastante torpe en los cambios de pie y el movimiento que permite la puntera la verdad me dejó muy contenta, me hace sentir mejor escaladora, de cierto modo. Es un buen pedregado, como dije, es cómodo. Una cosita para comentar de mi parte es que tal vez el talón no me agarra tan bien como algunos otros pies de gato, si lo siento un pelín bajo, no siento que calce bien, igualmente también son cuestiones de pie propio, como siempre es recomendable probarse los pies de gato antes de comprárselos, pero nuevamente si quieren en la página de PIC TV, estas tienen un 20% de descuento, están invitados a entrar y bueno, esto es todo, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.